Dejar cosas, nadie festeja un cumpleaños de un muerto, se festeja un cumpleaños de los vivos. Entonces, la vida hay que valorarla en su dimensión máxima. Hoy es un día precioso, estamos inaugurando obras en nuestro pueblo y estamos rodeados de vecinos y de gente. Pero no hay que olvidar que la vida es todo, es lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. En todo momento debemos recordar que nuestro único patrón es Dios, siempre. Si a Él nos encomendamos como pueblo, si a Él nos encomendamos como gobierno, si a Él nos encomendamos como vecinos, nunca, jamás, nos va a faltar nada, nunca, jamás. No importa quién gobierne, quién esto, quién lo otro. En este día precioso llamo a la concordia de este pueblo, llamo a la unidad, llamo a estar juntos los vecinos, a quitarnos rispideces. Entonces, agradecemos a todo el gobierno que ha venido a honrar al pueblo. Hemos tenido otros cumpleaños donde no había gente, así que gracias a Dios hoy están aquí. Así que un gran agradecimiento a ellos y un gran agradecimiento a los vecinos que todos nos acompañamos mutuamente todo el año. Que Dios bendiga a Bolsón, que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos perdone. Muchísimas gracias.